Con el fin de contar con la colaboración, asistencia técnica y cooperación que resulten de interés para ambas instituciones, la Fuerza Aérea del Perú y la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú, firmaron un convenio marco que contribuirá a desarrollar programas de atención y evacuaciones aeromédicas como primera acción de respuesta ante emergencias y desastres. Y por la Compañía de Bomberos lo hizo su Comandante General, César Antonio Leic Arias. Un convenio muy simpático en la cual podemos nuevamente, acá dice, el apoyo entre ambas instituciones para mejorar y para el beneficio de nuestro querido Perú. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Al acto asistió la Secretaria General Sandra Ramos, así como personal de Relaciones Públicas de esa entidad. Nuevamente, ganó el agradecimiento. Muy amable, gracias. La orden, gracias. Esta alianza, esta alianza, esta integración de esfuerzos, más allá de una cooperación entre instituciones, es una integración de fuerzas, que es lo importante. Y pienso que es como una semilla que se está sembrando para posteriores acciones ya a nivel específico, dado de que es necesario ver eso. Lo ha demostrado la corriente del Niño, lo ha demostrado los sismos, la amenaza de los sismos en el sur, como decimos en Lima, que son dos franjas de silencio científico que ha sido el que comenzó a ver que se desarrolla este convenio por mucho tiempo y con la voluntad de ambas instituciones que se ha concretado, y es algo muy importante. Esta firma de convenio nos eleva a un nivel muy grande en la región, porque somos el primer país, realmente conozco la realidad de Chile, Colombia, Ecuador, lo conozco, y es el primer país que se integra a la Fuerza Aérea con un cuerpo de bomberos para trabajar de manera de manera de respetar. ¡Era primera!